¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí AFK Estoy entre las montañas A ver, lo suyo realmente Sería para empezar Ir a coger madera Debo ser la única persona Yo creo que sería mejor coger materiales En plan Ir a la aldea, ¿no? Sí Pues vamos para la aldea Debo ser la única persona No, no, coger materiales En plan Que no haces spam De que está en directo Yo sí lo hago, lo siento Eh, un mini aldeano Nunca había visto un aldeano bebé Hola, épico Epiquísimo Voy a ir cogiendo más camas Porque si viene más gente Las van a necesitar Y voy a coger madera Hoy no me puedo levantar Te imaginas que me salta el Kobi por cantar Estaría épico Estaría épico, tío Muy malas agrandamos la aldea En plan Nos hacemos las cosas en la aldea Y todo eso Y las agrandamos No, ¿sabes lo que quiero hacerme yo? ¿Qué tenemos ahí? Me quiero hacer Una épica mansión Fusionada con la montaña Lo estoy visualizando ya Vale, ok Y tú te puedes quedar Con este buen bruto Si quieres Sí, hombre Para que te guste Vamos a hacer la aldea esa, ¿no? Oh, ¿y esto? Si me subo encima Me corta Anteriores versiones, sí Ya no Cortapiedras ¿Y qué hago yo con un cortapiedras? Cojo piedra y la corta Obviamente, intuye Vamos a coger En vez de pillar Espérate Si tengo un pico ya ¿Qué cojones? Por ejemplo, si tienes Uno de stone brick, ¿no? De ladrillo de piedra Si tienes un cortapiedras Puedes hacer, por ejemplo Escaleras con una sola piedra En vez de con todas las piedras Que vale Hacerse una escalera Qué guapo Vale, está muy bien saber esto ¿Y esto sirve solo con piedra O con todos los minerales? Materiales Bueno, con todo tipo de piedra Con el... Con piedra Con musgo Con... Con... Roca Con todo ¡Igh! Tío No me pegues esto Deberíamos... Espérate Deberíamos dormir Creo yo Vale Debo ser La primera persona Que se acaba de enterar Que no puedes picar Hierro Con un pico de oro Vamos a dormir Venga Vamos a hacer spam Del directo Mientras dormimos Sí, sí, sí Espérate Yo estoy dormido Ah, no Vale A ver Spam por Whatsapp Ahora vamos a Discord Venga Spam Pegar Voy a hacer spam En tu servidor También Porque me suena Los cojones Sí, sí Dale, dale En el canal De anuncios Porfa Lo he puesto En el general Tarde Tus proyectos Bam Estoy en directo Va He subido A nivel 9 En otro servidor Este canal No tiene canal De spam Da igual Soy VIP En su canal De Twitch Lo paso por general Mundo azul Nada Este Este es el tocho Spam del rico Bam Eh No puedes hacer spam Hecho spam yo Eliminar mensaje Oh, ni se te ocurra No, no Puto Eh, no me pegas A ver Voy a hacer Espaditas de madera Digo, de piedra Y picos Para ir bien protegidos Y Equipados Cuatro Ahora quito esto Vale Mira Toma Esto para ti Uh Uh Vas dando Vas dando picos de piedra Sí Tú necesitas uno, ¿verdad? Tengo dos también Ah, no Pero ya tienes Dos Tengo dos Te he dicho Y voy a hacer ¿Comida tienes? Es hora de conseguir Conseguir Tengo cinco de ¿Te he dado antes? Cinco de De pan Sí, lo digo Oh, mira Me va a salir un bebé pollo Lo digo porque tengo Diecinueve de pan Y Doce manzanas Eh, Mino Obviamente Chat para seguidores Para que la gente No me trolee Y al menos si me trolee A que me beneficien Las estadísticas Un poco, ¿no? Hay que tener Perspectiva De Testongs Mino Mino me dice La salida un bebé pollo Increíble Sí Ahí está Mino, muchísimas gracias Por tu follow Mino Ponte a doble pantalla Y te pones el directo De los dos Eso sí Silencia uno Porque si no ¿Qué qué? Vamos a conseguir piedra Para Vamos a hacer primero Las cosas en plan comunitario ¿Vale? Porque si no Espera Voy a hacer una cosa Voy a poner Voy a hacer hornos Episodio Y vamos a conseguir mineral Y todo eso Uno Uno Actualizar información Déjate de hostias Yo no juego a esto Pues por eso No juegas Pero nos puedes ver Me acaba de saltar La notificación Naoki está en directo A buenas horas Sabes que puedo O sea Si algún día Mino queremos ver Una película O algo Que esté en Amazon Prime ¿Sabes que puede? ¿Qué es la puerta? Puedo retransmitirla Por Twitch Y así podemos Verlos Todos por ahí Y me beneficiar En las estadísticas El problema Es que iba a ser Yo directo también Ah, claro Bueno Pues no hagas directo Y míranos a nosotros Oh, mira Carbón para antorchas No va mal No, pero El carbón Pero usar carbón Ahora mismo Para la A ver tío Aquí hay Para los minerales Aquí hay carbón Para chetarnos ya Tío Pero es que aquí hay carbón Para parar un tren Tío Y aquí Acabo de encontrar otra cueva Tío Aquí al lado Estoy editándole yo duro Ahí Y que me ofrecéis a cambio Porque si no No veo Bueno Minosoyama Te ofrecemos Un buen entretenimiento Sano Y equilibrado Que en esta plataforma Falta un poco ¿Qué? Sí ¿Qué? La verdad te lo digo Y aún no hace falta Que minemos carbón Nunca más Ahora mismo Soy tu único B-Ware Sí ¿Y qué me quieres decir Con eso? Naoki tiene dos Jaja Bueno Pues felicidades Por él ¿Qué quieres que te diga? No veo nada Voy a hacerme Voy a hacerme antorchas Tengo Tengo 41 De De carbón De carbón Sí Te he dicho Que había para parar un tren Tío Espectacular Dos hornos Para uno Para uno de hierro Cada horno Yo lo que voy a hacerme Es un hacha Adelante X el hol Que quien ganada El partido de fútbol El que he hecho hoy Dices Que quien lo ha ganado Mino El equipo contrario Pero ha marcado Tres buenos goles Hemos quedado 12 a 8 12 a 8 Cuidado ¿Eh? ¿Yo con qué finalidad He picado madera? Por tener madera Un momento Estoy recalculando Me ha dado lapsus Ah sí Para hacer antorchas No sé tampoco Toda la madera Para las antorchas No No Para los digo Lo que voy a hacer es Pero cuando consigamos Bambuito de eso Ya no necesitaremos Carbon Para cocinar Voy a hacer un cofre No No Bambuno Verga Algas Sí 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 Te he entendido Voy a dejar esto aquí Vale Y me voy a hacer Otro pico Porque esto se va a romper Que flipas Y tengo palos ¿No? Vale Vamos a hacer picos Por un tubo No Aquí hay hierro Para Para parar un tent Ya te digo yo Aquí hay hierro Para darle a Venezuela La riqueza mundial A Venezuela La riqueza mundial Venezuela necesita Mucho hierro Entonces Vamos para allá Vale Acabo de encontrar Una copa de las propias Sí Sí Ya Ya veo A tope ¿Cuántas antocha tienes? Sí Tima 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 Hola Juan Diego Gómez Estoy un susto De dónde De dónde vienes tú De qué Server de Discord Ah Me has dejado Antocha Gracias Nada Hombre Sí Sí Hasta a Cueva Viene tocha Madre mía No Sí Sí Abrazo Es que Tengo ganas De jugar Minecraft Con alguien Oye Es un server Para jugar Sí Es un servidor Para jugar Con amigos Y estoy Pues eso Con Con un amigo Tengo un amigo Tengo un amigo En mí Mira mamá Tengo un amigo Muy bien hijo Sabía que un día Naoki Ven para acá ¿Dónde estás? ¿Me ves? Ten cuidado No Un arquero Puta Me lo cargo ¿Ves esto? Vale Vamos a hacer esto Me pasas la IP No te puedo pasar La IP Porque es Un servidor Para jugar Con amigos Ya haré otro Para jugar Con suscriptores Tranquilo Pero en este mundo Lamentablemente No podéis entrar Tú Pero que esto Sigue para abajo Esto Loco No Si Si Y eso Que No estamos En la versión De las cuevas Porque cuando Metan la 1.17 No No es con seguidores Esto es con amigos Lo pone En el título Del directo Guiño Guiño A ver si leemos Pero Tira para abajo Tira para abajo A tope O sea Si, si Nos forramos aquí El primer día Ya te digo El primer día es fácil Pero la primera hora AKF Bueno Grax Bye Pues Adiós Que vaya muy bien el día Majete Llevamos 10 minutos Llevamos solo 10 minutos Y ya tenemos de todo Ten cuidado Que hay un arquero Tavieso Igual se agradece Espérame Eh Juan Diego Gómez Que Espere que Esto Esto que capa es Como sea capa 11 Estoy en capa 11 Aquí ya puede haber diamantes Ya pero no tenemos Para picar diamantes Esto va a sacar a capa Si Si Cocinamos el hierro Hacemos un pico de hierro Y que pasa si Hacemos un pico de hierro Podemos conseguir diamantes Eh Que tienes dos cuentas Juan Diego Gómez Miedo me da eh Porque si tienes dos cuentas Es que eres un troll Y te banean Y te creas otra Para Para poder Ahora luego de esto Vamos a hacer stream mining Que la lío chaval Que la lío Que me meto la lava chaval Venga otra vez Bueno Bye Vamos a hacer stream mining eh ¿Qué? Vale Voy a hacer ¿Tú tienes mesa de crafteo? ¿Aquí? Eh No pero Puedo ir en momenta por ella Si quieres Vale Vale Toma Cocínalo Vale Yo sigo aquí abajo Vale Y trae pico Tienes Tienes carbón Para Hacer más hornos Bueno Para hacer más hornos No es necesario el carbón ¿No? No pero a ver Necesito carbón Para meterlo en el horno Ya 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 I know it I know it Vale Todo Está Está yendo bien En el directo Por cierto Vale Creo que sí Que va todo genial ¿En el OBS Hay alguna Forma de mirar Cuántos Viewers tienes? Con el stream elements El stream elements Te lo puedes descargar Como tal Y te da estadísticas En el OBS Tengo que poner un addon Por así decirlo Un plugin en el OBS Vale Lo Lo miraré De hecho Es lo que yo tengo Menos mal Que hemos hecho un camino Con antorchas Tío Pues sí Tengo un pequeño problema Que ahora no sabes Cómo salir afuera Llamado creeper En la salida de la cueva De igual Sabes cómo Me está con creeper Sí Sí Está muerto Ya Está bueno Vale Tengo otro pequeño problema Llamado creeper 2 En la salida de la cueva Casi me mata Vale Pero qué cojones Otro creeper Pero tío Esta es la aldea de los creepers O qué loco A ver Voy a hacer una cosa Esto es enorme Voy a cogerlo todo Esto es enorme Definitivamente Y lo voy a meter Dentro de una casa Tío Porque no podemos Estar aquí A la interpelie Desprotegidos Hazte TP a mí Si quieres Vale Vale Redstone por aquí Y todo Nah Esta cueva es increíble Pero no habías muerto Me hago TP Me hago TP No Me ponía que habías muerto Tío No pues no he muerto Tío Ah no Ha conseguido el progreso Man's Hunter Vale Los hornos O algo Lo tengo Lo tengo aquí Eh ¿Y los hornos? Fernal Aquí Ahí va La virgen Pon ahí Todo el hierro Que tengas Ahí Vale Lo voy a dividir Un poco Uy Piquitos Ese ahí ¿Para qué? ¿Sabes? Se me ha colado Se me ha colado Oh Vaya Qué contrariedad Sí Ahí ya Lo voy a Dividir esto Un poco así Dos Cuatro Cinco Vale 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 Yo pensaba Que me venía Un troll Ya tío Porque se ha metido Uno que se llama Juan Diego Gómez R Y luego Juan Diego Gómez R2 O sea Que habrá entrado Con sus dos cuentas Y yo digo Madre mía Este ya viene A trolearme Aquí un poquito Pero bueno Yo creo que podemos Con que nos hagamos Uno Un pico de hierro Y luego nos hacemos Armadura Un poco Sí No La armadura Lo verdimísimo Vale Lo que voy a hacer Lo que sí voy a ir Es a por A por Madera Para Hacernos escudos Buena idea Yo voy a dejar Cosas en el cofre Tengo hacha Si quieres Pillo las camas Voy a poner las camas Aquí Me puedo dropear Dos de hierro Porfa Uno Dos Vale Vale Voy a dejar eso ahí Vale Entro a la cueva ya Deberíamos tener Un poquito también De comida Cierra la puerta De salir Anda Que nos mata Me pongo el escudo Perfecto A ver Comandamos Con el hierro ¿Qué has hecho ya? Que escucha una explosión ¿Qué? Que no Nada A ver ¿Qué hago con el hierro? Voy a hacer un pico de hierro Para cada uno Fuera de aquí Fuera de aquí Por si encontramos Diamante ¿Tienes pico de hierro ya? Si, si Bueno, hago un par Por si acaso Espada de hierro ¿Tienes? Voy a H que hace más daño Es más lenta, si Pero hace más daño Vale Maldito cerdo Vale Pues espadita Y ¿Has cogido la carne de aquí? Vale Ven pa' acá Te dejo en el cofre Te dejo en el cofrecito En el cofrecito CR7 No hemos cogido Bueno Voy contigo Y te lo tiro ¿Dónde estás? No hemos cogido Ah vale Si lo has cogido Vale No, no, no Voy para allá Voy para allá No te rayes Vale Te veo Toma No, no, no No, no Pero de dónde salen tantos creepers Tío Bueno, de aquí Bueno, de aquí Vale Tenemos esto Tenemos esto Hay vacas aquí al lado ¿Voy a matarlas? Hay un gatito Ahí va la virgen Bueno, vaca de mí Mira, paso de la vaca Me voy a cargar a este Tío, relaja Toma, esto es todo lo que tienes detrás ¿Qué? ¿Has visto todo lo que tienes detrás? Sí Ah, te ayudo Pero la XP no se consigue sola Nada, tranqui, puedo Vaya Un calamar se ha quedado tapado Tira para allá Tira para allá Bueno, no te doy otro golpe Que te mato Mañana vamos a la mina Mañana es día de mina Que no es lo mismo Que es día de mino No Día de mino No es todos los días Vale, nivel 8 de experiencia Nada más Vale, yo y yo llevo nivel 10 Toda esta mierda para arriba Y vamos para arriba Sí, vamos a ver si encontramos Llamantito Llevo 13 de pan O sea Había Había manzanas en el cofre Vale Ya, ya Oye Vale, me voy a organizar el inventario un pelín Ok Esto por aquí y esto por aquí Por aquí no hay nada No Vale, sígueme ¿Sabes cómo hacer street mining? ¿El qué? ¿Sabes lo que es el street mining? No, no lo he escuchado nunca Vale Es la búsqueda definitiva de diamantes Vamos a ir al punto bajo Que esa es la capa 11 Vamos para allá Pero a ver, flipao Baja por aquí Matao No, no, es que no me he dado cuenta Perdón Vale Hay un creeper Vale, vamos a bajar por aquí Vale, eh ¿Por dónde era? Aquí ya estamos en capa 11 ¿Cierto? Te he perdido el rastro, eh Aquí ya estamos en capa 11 Mira, atetepe si quieres Eso sí, no corro mucho Ah, no, mira, mira, mírame mi name tag Eh, no lo veo Arriba tuya, justo, de hecho Estoy literalmente arriba tuya, bro Voy, voy, que tengo Arriba Eh, sí, es que aquí he visto redstone Voy a ir a coger la redstone esta Con suerte no me mato Vale Vale De hecho esto es capa 11, ¿no? Hostia, tío, qué susto me ha dado ¡Eh! No me lo creo Ahora nos repartimos los diamantes, eh Mira, justo, eso, vale ¿Cuántos diamantes tienes? Dos Vale, pues toma uno Y ya estamos iguales, tres Vale, pues Hemos tenido suerte, vale Vale, vamos a hacer el stream mining Es básicamente Seguir para adelante A tres bloques de distancia Vale Un momento que voy a pillar la redstone Que me interesa mucho Diamante ¡Diamante! ¡Madre mía! ¡Cuánto diamante! ¡Es increativo! ¡Increativo! Vale, no Eh, ponte tú aquí Y tira para adelante Tres bloques Tiro yo para adelante Aparte, encontramos Diamante rápido Mira, lápiz lápiz Hierro, hierro por un tubo Oye, es bueno para Estoy escuchando muchos mobs Y me está poniendo nervioso, eh Sí, ten cuidado con abajo Que puede haber lava Sí, sí Pero qué, ¿seguir recto? Esto es Sí, recto Vale, pues me voy a tapar detrás Para que no me venga nada No habíamos contado con la grava Yo he tenido un colega, tío Que decía Use solo el pico de diamante Para la obsidiana No sé qué, tío Si tiene un pico de diamantes Para utilizarlo Mira, redstone aquí a dope Por un tubo Y hierro ¿Por qué a veces he hecho yo Con esta condición, eh? Hierro Hierro que flipas, tío, loco No, ya, ya, ya Llevo 23 bloques de hierro Ahora mismo O sea, menas, perdón No bloques Bueno, sí Menas, bloques, lo mismo Ah, mira Nos vamos a encontrar De hecho Porque aquí hay un Revisa aquí Por si hay diamantes por aquí Ya, carbón aquí por un tubo Mal que he decidido hacerme palos antes No pillar Sí Pillar Ah, mira Y seguimos recto Mira Guau La redstone que hay aquí Eh, ¿por dónde quieres seguir? Recto, ¿por dónde ibas? Buah, vale Espérate que me oriento Pillamos por aquí Los, pero si hay redstone aquí Como no lo hemos visto, tío ¿Qué? Son tres bloques de separación Dos y tres Y ahí Donde haya un Un hueco a tu izquierda Que no separe Es que está bien Puesto Y siempre en esta capa Que es donde aparecen los diamantes La capa once Ok Que lo miras en el F3 Sí Ese sitio donde muy poca gente se mete Sí, sí Sé cómo funciona Aunque no entiendes ni Porque a veces hago yo también stream mining el primer día Normalmente me suelo hacer primero la casa Porque me mola más el tema de construcción Sí Pero bueno, no va a mal tener recursos, tío Claro Me está quedando sin espacio Ay, picando y picando Picando y picando Ala, un pico menos Ay, se te ha roto el pico No, sí, pero llevo cuatro de piedra y doce de hierro Ya, bien Mira, es redstone aquí a muerte Malditos shaders Que me hacen utilizar el doble de antorchas Nuevas recetas Mira tu libro de recetas Me encanta que categoricen las escaleras y las lozas como una receta Es como Mmm, qué rico Hoy hay loza para cenar, hijo Hoy hay loza para cenar Hoy hay loza para cenar Épico Con suerte encontramos Una rabin o algo Con diamantes Lo estoy encontrando poquito yo, la verdad Estoy por desviarme un pelín Deberíamos movernos para el canal de voz de directo Sí Mueveme si puedes ahora Voy Eh, volver al juego Ah, ya me ha pasado Sí Fantástico He cambiado un poco la ruta yo Voy a seguir por este lado Bueno, carbón No dudas Yo tengo fe Yo tengo fe Si tuvieras fe Pero en qué capa decías que estábamos En la 11 Ah, vale Pensaba que habías hecho en la 8 ¿Por qué has cambiado el modo creativo? No, no, no Mira Si le das al F3 Ah, esto no lo sabía Y luego al F4 Qué bueno Vaya guapo Yo le doy y no me ha pasado nada Mirad Eh, es Presión Eh, manté pulsado el F3 Sí Y le das al F4 Lol Lol De locos De loquitos Estamos en supervivencia normal, ¿no? Yo sí Vale Lolazo Ala, tú, pues eso no lo sabía, ¿eh? ¿Cuánto tiempo yo soy? Fuf, este tú vas a ver Me habrías hablado, va, el culo En más de una ocasión, ¿eh? En los otros servidores Hierro, tío, hierro No diamant En plan, conocía otra tecla que era F3G o algo así Sí Que te cambiaba a los modos Creo que es F3N Efectivamente Pero ese no lo conocía yo No, eso está chido, ¿eh? Eh, yo no estoy encontrando aquí una verga, ¿eh? Estoy Estoy escuchando lava Lava, lavita, buena Con suerte donde hay lava Hay diamante Hay diamante Vale, ahora el problema es que no sé ¿Dónde está la lava? ¿Si arriba o abajo, mía? A ver si llego yo a donde estás tú y te lo... No me lo creo Me hacía diamante ¿Has encontrado diamante? Sí Qué bueno Vamos a picarla con el pico de piedra No No 1, 2 3 4 Y más hierro Lo voy a activar en gráficos No era en sonido, ¿verdad? Sí Subtítulos Burbujo de lava a la derecha Vale Eso es trampa, ¿eh? No De hecho esto lo usan mucho en las series de Minecraft técnico Pero esto no es Minecraft técnico Esto es Minecraft aventura vikinga Da igual, tío Ala, un pico menos Está usando el F3 Da igual Llevo 31 menas de hierro Y 7 diamantitos ¿Tú qué has girado ahora para la derecha? Estoy buscando la lava De hecho estoy detrás tuyo No, de hecho estoy del lado tuyo abajo Vale, sí, estaba arriba Y más me vale salir de aquí Por patas Buah, no No, 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 no No, lava Tranquila, lava No Vale Vale, se me ha roto esto Eh ¿Te has quedado sin pico de hierro? Pues me hago lo de diamante Listo No, ven Que tengo otro Mira, ya ha llegado aquí la lava Ven, ven Que te doy otro pico de hierro No, no, no Da igual, da igual Yo tengo, yo tengo Tengo un plan No hay piedra Pero me sirve No, o sea Yo el de hierro apenas lo he tocado Porque lo uso solo para la Redstone ¿Qué coño, tío? ¿Por qué iraba ahí? ¿Cómo has subido hasta allí? Aquí estoy Ya estoy en el sitio de la lava Vale Eh, ¿por dónde has subido? Por una escalera que he hecho Ten cuidado, no tires para arriba No, ya, ya Vale, no hay, no hay nada En la lava En la lava Madre mía, le cuesta Ah, vale Que con el pico de piedra No se puede coger redstone Qué guay No Toma Ven, ven Estás ahí Vale Te tiro para ¡Cambaleón! ¡Ah, huevo! Perón, estamos en directo, eh Tranquilito con el alfabeto Oh Perdón, güey ¿De quién? ¿Aoki? ¿Tuyo o mío? Eh, de los dos De nada De directo Mío y de Camaleón Ah Toma ¿Qué están haciendo? ¿Qué juegan? Minecraft Minecraft, estamos haciendo una serie En la cual os podéis meter todos vosotros Ya que es de la Toast Gang Invítame, invítame ¿Por qué me has tirado toda una mierda? No, no, he tirado A ver, he tirado A ver Eh Perón, ¿tienes Hamachi? No Sí, sí tengo, sí tengo Vale Pues Camaleón, pásale los Los cositos El nombre y el Y la contraseña del servidor de Hamachi Ojo Voy, te envío Un MSG Un Un DM Eh, lo que te pasa ahora es la IP, ¿vale? Y el nombre es Eh La versión es la 1.16.5 Y da igual que le tengas el Minecraft Latinoamericano O sea, pirata, perdón Eh Vale Vale Ahí te va Lo primero es el nombre que tienes que poner Lo segundo O sea, lo primero es la IP Lo segundo, el nombre que tienes que poner Y la contraseña es esta Yo voy para casa Bueno, relativamente Relativa casa Si no entiendes algo Si no entiendes algo, dímelo Queremos hacer una aldea gigante con nuestras casas y todo eso En plan La aldea de la Toast Gang La verga Nos hemos desplazado Nos hemos desplazado un montón, ¿eh? Sí, sí Lo hemos gozado Vale, ya estoy en la cueva Eh Luego este directo cuando se suba Voy a tener que editarlo Y recortar una parte Porque lo que viene siendo Lo de Hamachi Lo he mostrado en la pantalla Que estaba Que estoy compartiendo por Twitch Claro Igual ven ahí la IP Y vienen a tocar los huevos Pues sí Aunque también existe la opción de banearlos Pero perezote Ah, no Si se Ya, pero lo digo No vaya Bueno, claro Si tengo el servidor cerrado No pueden entrar Claro Ah, vale Pues entonces me suena los cojones Que tenía los baneales Eh ¿Por dónde se va? Por aquí Eh Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿Esa es la contraseña? Sí Esa es la contraseña Mira a ver si tal vez es el nombre que has puesto ¿Y en ID de red pongo la IP o pongo el nombre? La ID de red es el nombre A ver Eh Si no compartéis todos los datos Estaría bien que la gente lo escucha por Twitch Es igual que lo podemos banear Si somos moderadores Ya, ya Pero no sé Me he perdido No sé por dónde se sale Yo estoy subiendo de topa Que onda Que onda Infinite ¿Qué tal tío? Mira otra serie de Minecraft ¿Por qué? Porque esta va a ser grande Esta sí que está bien planeada ¿De qué este? ¿Por qué tengo dos Creepers? Porque es puto Por eso Vale, creo que he encontrado la Vale, la he encontrado Literalmente estás arriba A mí ¿Estás arriba? ¿Qué ha pasado aquí? Eh 1.16.5 Está lloviendo, eh Ah, ¿estás allá arriba? ¿O me te pedo? Sí Sí ¡Muy bien! ¡Ah, coño! Menuda leche te he metido Buah Estoy aquí con el live Viene jugando la liga de leyendas No No le he metido palo yo Caboleón Tengo un problema Nada, de loquito Y ya no hay ateano Está por culo A ver, voy a crearme aquí Mi cofre No salgas, no salgas No, no, Naoki ¿Por qué me abres la puerta? ¿Dónde estás? Aquí Vamos a dormir Entra A ver Dime truco para hacer One Si te vienes con Mario A ver Voy a tirar Todo esto para acá Buah Este server no es de Mario Eh Voy a meter El diamante aquí Que esté bien protegido Yo voy a que Aquí hacerme mi cofre Este es mi cofre, ¿vale? No me lo toquéis, por favor Y mis diamantes Me los voy a guardar Me los voy a llevar Eh Toma ¿Qué? Esto es tuyo ¿Por qué me das dos? Es verdad Había encontrado cuatro Eh, a ver Eh, a ver Este, vale Lo vas a meter todo en uno Sí Vale Y las menas de oro Cuál va a ser el área de tu casa Aproximadamente Pues esto de esa montaña De delante ¿En tela la vas a hacer tu casa? Sí No, a ver No, la voy a hacer calles Y todo eso Podemos Podemos hacerlo En plan Podemos aplanar Un poco Lo que Bueno, aplanar ¿Qué coño? Podemos hacernos ahí Estoy viendo que Nia Va a estar A tope de huesos Y a tope de pescado crudo Y todo eso Simplemente para tener animales En casa Sí Vale, entonces vas a hacerte Todo eso Tu casa Me voy a hacer No ¿Sabes lo que podemos hacer? En esa En esa montaña Como es bastante grande Podemos hacer como Chalets De montaña Por ahí ¿Sabes? Aunque nos hagamos Unas pecas de casas ahí ¿No? Sí Vale ¿Me sirve? Venga Pues si quieres ¿Era 1.16.5 O era otra versión? Sí Sí, esa Esa Vale Eh Pillo esto Voy a hacer Vamos a necesitar Palas Por un tubo ¿Le ha pasado La La El IP del servidor? Sí No puedo entrar Loco Eh A ver Me pasaba haciendo palas Espérate A ver A ver Un momentito Vale Cuarta de pantalla Carnaline ¿Dónde estás? Naoki Estoy aquí en la montaña Vale Prácticamente Un momentito ¿Qué hago? Eh A ver Un momentito Vale Agregar servidor A ver Eh Pega la dirección IP A ver Cual tienes copiada Tenemos que ir un día A explorar A ver si encontramos Desierto Porque Necesito arena Para cristal Tío Mucha arena Eso en la playa Te lo encuentras Eh Dale a uno de esos Suelen tardar en encargar A ver ¿Te has conectado Al jamachi? Sí, sí Es verdad Voy a ir a por piedra Voy a necesitar piedra Por cierto Te voy a dropear ahí Palas Para que tengas Dale Voy a dejar Un momento el directo En segundo plano Ahí te he tirado palas Mmm Qué raro Pues no sé Por qué pasa eso ¿Eh? Mira A ver Prega por conexión directa A lo mejor Porque tiene ¿Tienes mods Puestos? Creo que sí Tengo mods En esta mierda Vale pues A lo mejor Es por eso Llámame loco 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 A la hoguera Vale Esa va a ser mi zona Tú te la vas a hacer Ahí arriba Yo me la voy a hacer Por delante Ah no Pero lo único que tienes Creo que es el Optifine No pero Yo decía La montaña esta Eh No por detrás Es que si te quieres Es que si te quieres hacer Una mansión Que lo flipas No a ver Tampoco me voy a hacer Lo que molaría es hacerlo Aquí ¿Sabes? En todo esto Tú ahí arriba Yo aquí abajo Para que sean grandes Sabes las casas Que no sean pequeñitas Por ejemplo Esta va a ser mi zona Es que me quiero hacer Una casa con mi Estas al Ya pues Dejártelo ahí arriba Al pueblo No we No se puede Eh Déjame que piense No lo veré Vale Voy a comer algo Voy a comer algo Vale Voy a subir a la montaña A ver Vale Esta va a ser mi casita Espérate Pero ¿Qué decías? ¿Esa montaña? Sí Ah vale Si hay o desea De hacernos En plan Aquí Casitas Es que van a ser Casitas muy pequeñas Tío No No Es que por ejemplo Yo aquí puedo tener Toda esta área Y tener Todo esto de casa Me voy a quitar el escudo Porque me molesta Aquí está Vaca Está para abajo Ahí Coño Fuera Fuera Una vaca menos En el mundo Recordaremos a Rodolfo Con mucho amor Y cariño Sabes algo así A ver Por ejemplo Esto en plan Podría ser mi casa Perfectamente Pues sí Este terreno Y subirlo Este terreno Este terreno Y subirlo para arriba Trece Sí Sí Lo voy a dejar En trece Porque luego Así tengo Uno de cálculo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Dos, tres, cuatro, uno, dos, seis, cuatro No Me renta hacerlo De uno más Por cierto Yo debería ir a por mi cofre Hacer más cofres Y a la vez Ir a por mi cofre Vale Esta parte Va a ser La que dé Con vistas Al pueblo Vale Vale La virgen lo que te estás haciendo Aquí que me leen Qué chilling la música Con la vaca Aquí está Aquí está Vaca Vaca Vale Vale Muy bien ¿Cuántos niveles de experiencia tienes? Catorce Uh, vamos muy igualados Vale No Me he quedado un corazón Bua, bua, come a tope Mira, pero he cogido la experiencia de las vacas que he matado Bueno, algo es algo No hay mar que por bien no venga Vale, voy a hacer otro cofre Bueno, tengo que ir a otro cofre Y chicos Para los que estáis viendo el directo Los que lo vais a ver después Referente a mi otra serie de Minecraft Estoy preparando materiales Para Soy subnormal Me he vuelto a caer Para La construcción Joder Vuelta para allá La construcción Joder Para la construcción De la casa Y lo que viene a ser La zona De magia Estoy haciendo Una sala cueva Muy Muy guapa Que os va a molar a todos A ver ¿Sabes lo que pasa? Que a mi me mola mucho Construir con Mármol y tal Por eso Pille El mod ese En el otro En la otra partida A ver Aquí lo más cercano Es el cuarzo Y el Ya, ya Pero es que cuesta mucho De conseguir Tío No me renta O el cemento El cemento Es horrible Tío ¿Horrible de qué? El cemento blanco Es lo mejor Tío Es todo lisito Blanquito De concreto Vaya Sí De cemento De concreto Lo mismo Qué bonito Esto con los Shaders Tío Qué locos Estoy pensando Y creo que me voy a hacer Otro tipo de casa Más Rústica Adelante Esto por aquí Y podemos dejar esto Como para hacer Lo que iba a hacer aquí O sea La base que he hecho Podemos dejarla Para hacer como Yo qué sé El ayuntamiento O algo así Tío El ayuntamiento Vale Vale Tengo aquí esto Ok Vale La cama me la he dejado abajo Venga voy para abajo Te traigo la cama a ti también Dale No yo no O sea Está en la casa Tengo el cofre Allí también O sea que Tendré que ir a buscar Las cosas Le ve Le ve impacto contra el suelo Pasos 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 Nadando Esa pica dura Los sustitutos son geniales Literalmente te ponen Absolutamente Toda la información Literalmente Toda Con el apoyito Dale Voy a coger Esto Me encanta Porque vamos a fomentar La deforestación En este servidor Ah si Ya ves A tope A tope de power Lo que me sorprende Es que todavía No haya muerto Yo estaba a puntito A puntito de caramelo Vale Me voy a hacer Me voy a hacer la base La basecita La base Por cierto Ahí en Enderman Es lo que va a venir Siendo tu casa Ah si Hola Toma tu casa Toma tu casa Pequen y dame una fuma Ah necesito Ayuda Que muero Perfecto Toma Dame gamita Vamos Vamos a dormir Anda Vale Buena idea Hay un monstruo cerca Hay un monstruo Yo estoy durmiendo ya Sí, sí Yo también Yo también Vale Hola Enderman ¿A que no me vas a atacar? Guapo A ver Tú te vas a hacer la casa Ahí Cuidado Creeper Cuidado Creeper Cuidado Creeper Mira que fácil matarlo Guido Estaba comiendo Déjame tanquero Pero si viene Creeper Viene Creeper Viene Creeper Vale No voy a tener que ir a por Árboles Talar Árboles Bueno Tenemos una jungla Aquí detrás Así que No es algo Que no se va a preocupar Mucho Ya Y siempre podemos Hacer un box artificial Sí Yo quiero hacer La casa De Tronco de abeto O sea De madera de abeto Me he quedado sin nada Chul Te has quedado sin qué? Madera Así que por eso estoy quedando O por allá Vale Ups Ok A tope Por madera Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por allá A ver Vendría bien Un poco de Stiltouch La verdad Pero bueno Un poco de Stiltouch Esto que de seda Pues la verdad Es que Me hace ya Bastante Bien Oye Yo creo que Podríamos coger La piedra Para construir Directamente Y no tendríamos Que cocinar La muerte ¿Sabes? Sí De Revens Nada de Revens Nada de Revens Vale Y ahora estoy yo Como pueda Vale Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Vale Ah que bonito Y justo Chaval Que perro Vale Como se hacía La piedra En plan Los ladrillos De piedra Me lo preguntas a mi No Naoki ¿Cuál queda mejor? Para el suelo Voy Un momento A ver Aquí abajo Te la vas a hacer Para el suelo Esta Y esta para Las paredes ¿No? Sí Vale Me he cargado el hacha Y no tengo otra Voy para el pueblo Sí pero Tú piensa O sea Piensa que Eso Va a ser Un pa' arriba ¿Sabes? Sí Sí De que la ley Vale Y de paso Pillo comida Que no tengo Agua Va Agua Pero Para arriba Con ganas No Para arriba Normal Con ganas Ya todo veo arriba Exacto Para hacerme un montón De habitaciones Inútiles Vale Veo que has pillado El hierro El hierro Que habías Cocinado Yo de momento Voy a dejar Las cosas Aquí Yo me las llevaré Por cierto Te tengo que dar La mitad De la redstone También Da igual Da igual La redstone me da igual ¿Vale? Eh Hacha Me voy a hacer Hacha de hierro ¿Me hago? Vale Eso si no Voy a pillar El Un Dos Tres Voy a dejar el hierro Aquí El ojo Este aquí También Calabacita Esta No la quiero Calabacita Calabacita Y Uy Que no he pillado comida Manzanitas Bien riquitas Contrariedad ¿Qué? Vaya contrariedad Que me he quedado Atascado Vale ya A ver Avento 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 Tú te agachas Yo te lo pe En el caso Twitch No me banéis Eeeeh ¿Tú decías que había Ah vale Son abetos Literalmente Sí Pero no te los lleves Todos Nada Nada Solo cogeré Todos Bueno Pero si pillas Plantas Claro Tío Sí 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 Vale Entonces Había más que dado Que tablones El roble Para el suelo No te agachas Así No te agachas No te agachas No te agachas ¿Qué dice el tío, camaleón? ¡Qué susto, su padre! Estamos en directo, Carlitos. Vigila el vocabulario, por favor. ¡Tú callar! Te ha mandado a callar. Fuera. Estamos en directo para venir a molestar. ¿Quién está compartiendo pantalla? El verano ¿Quieres calabazas? Aquí tengo ¡Que hay llamas! ¿Qué es esto? Sí ¡No lo sabía! ¡Qué gracioso ruido que hacen! Mejor, gracias ¿Lo has desconectado? No, creo que se han negado Deberíamos crear un canal de directos En el que no se pueda conectar cualquiera Solo el que tenga el rango de directos Le decimos a A Enrique que cree un rango de directos No, que se enfada ¿Qué dice ella? No, tío Es que no Yo le he hecho todo el servidor Ahí va Ahí va Ahí yo Que se me va del trabajo No me toque el ojillo, eh Mojillo Pero has visto que obediente le digo Le he dicho Enrique, haz esto Boom, hecho Sí, eh Cuidado Aquí, aquí hay un respeto, eh Y el respeto no se gana todos los días Pero se pierde, se pierde muchos ¿Hago esto así o lo hago con bloque de madera normal? Eh, como quieras A ver, así es mucho más caro, desde luego ¿Y este castiguito feudal que te está haciendo aquí? Es que es mi estilo de construcción, tío Pues toma el mío ¡Ja, ja, ja! ¿Tu padre? José Luis ¿Y el tuyo? Carlos, tío En tanto, piedra, ¿a dónde vas? No sé por qué, Carlos, me suena a Spiderman, tío Carlos, hola Soy Carlos Parker Soy Carlos Parker Fantástico Épico, legendario Carlos McQueen ¡Cachao! ¡Cachao! No será usted muy cachao, ¿no? Soy muy cachao A ver Para arriba Lo que a alguna de las personas que hay aquí No sé si le va a dar el ordenador Para tirar esto En plan, es Minecraft base Pero Piensa que Que algunos tienen un ordenador patata Porque se pongan los chunks al 8, tío Si, pues si un Mac puede con Minecraft Un Mac no tira Minecraft Lo cargas, pero te mueves con más lag que yo que sé, tío Que es Cyberpunk No, no No, no, va bien, eh Pues será ahora Porque yo he tenido un Mac en mis manos Oye, ¿por qué tengo dos Creepers en casa? Un Creeper en casa Dos, dos Una serie de Minecraft No Explotéis Venid a mí Alejados Deberíamos tener gatitos, tío Para alejarlos Los gatos alejan a los Creepers Sí Bueno, lo que deberíamos hacer es poner antorchas alrededor de casa Para que no se generen mobs cerca Deberíamos hacerlo Digo, deberías Mira, y hablando de generar mobs Me aparece un zombie Eh, ¿dormimos? Dormimos Estoy teniendo una pelea gitana con un Creeper Vale Ok, dale De acuerdo Oye, pero hemos con pistola Al final que No le deja entrar Le da un error No, pero que se ha quedado ahí Sí, dijo que iba a comer algo No sé Está bueno No irse la del mismo Eh Vale Y esto La entrada Para arriba Uno Uno Dos Dos Vale Esta primera planta va a ser meramente una entrada Vamos a por más madera Voy a plantar estos robles por aquí ¿Tú vas plantando? Sí Uy Ese sí Me hace nada que no No, sigue, sigue Talas uno Plantas tres Ecosistema Stonks Gracias Estamos Todos Ya está totalado, tío. Que planta, dice, y no pilla las semillas. ¿No de qué, Churbo? Tú quieres pelea, ¿verdad? ¿Tú quieres pelea? Yo te llamo gitano y yo. Vale, no vuelvas a hacer eso en tu vida. ¡Que las alpacas te pegan! Hola. No, te escupen. Bueno, pero te hacen daño escupiéndote. Qué guapo, tío. Vaya guapo, tío. Tanto guapo, eh. Por cierto, un día que salgamos de aventura por ahí, tenemos que guardarnos las coordenadas, eh. Sí. Toc, toc. ¿Qué estás haciendo? Darte calabazas. Nooo. Yo no soy Carlito porque me des calabazas. No, ahí hay la calabaza a la francesa. Ah, chiste. Jajaja. Jajaja. ¿Quién dice que sea un chiste? Jaja. ¿Cómo te atreves a mencionar al diablo? ¿No? No está aquí, no. Un poco se habla de lo que me estoy marcando aquí, eh. Jajaja. No sé qué te estás marcando ahí. Puedo ver, a verlo. Ya veo, ya. Jajaja. 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 Pero te tengo la altura, eh. Bueno, estamos... Jajaja. No, a ver, yo te tengo la altura, técnicamente, pero... Jajaja. 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 Aquí. Y ahora si cojo una antorcha. La coloco justo detrás. Yeah. Un poco pequeña, ¿no? Suficiente. Nada, voy a hacer planta de arriba. Se quedó ahí. Vale. Me voy a hacer una mesa de crafteo. Ya me has roto el suelo, tío. Qué suelo. Yo lo tenía ahí bien puesto. Tengo un caminito, tío. Tenía el caminito. Májare. Ay, papá, que me han roto el suelo. Pero, ¿dónde está? Que lo ha apuñado, hijo. No lo ha apuñado. No lo ha apuñado, ¿qué está puesto el suelo? No me gusta como queda esto Lo voy a poner más para acá Lo voy a poner más Lo que necesito ahora es... El Lofi HipHop tío, me relaja muchísimo ¿El qué? El Lofi HipHop me relaja muchísimo Yo no me puedo... Yo no me puedo poner música porque me saltaría el copy Pero si el Lofi e-hop no tiene copy, si por eso lo tengo puesto ahora mismo Que yo estoy en directo, ¿te recuerdas? Pues ponlo con la llamada si no tienes copy, tío Es que petaría esto Dale ahí al buen DJ Eso no lo hago El DJ cabeza no sé si va a poder con tanto flow Puede, puede Ay, pereza Hola, adiós ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que jaja? ¡Pillagers! 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 ¿Qué dices? ¡Pillagers! ¡Panarnia! ¡Panarnia! Me van a reventar Ah, no, 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 no David, si estás en el directo Puedes escribir Por... Por el chat Por aquí Ya tengo su estandarte Bien, entonces debe haber por aquí Cerco a... ¿Tenés ahí? ¿Pillagers, eh? ¿Se han venido? Oye, ¿pero dónde estás? Estoy aquí al lado de casa Mira, me han aparecido unos pillagers Y he conseguido su tótem ¿Pero qué son unos pillagers? Güey Tío, los pillagers Los... Los de estos, tío Ay, los aldeanos malos Ah, me llego, vale ¿Dormimos? Voy Ahora tengo la maledición del pillager Mal presagio, infinito Me cago en su padre Uy, 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 uy Ese mal presagio no me gusta, eh No me gusta ni un pero Significa que me van a venir a tope Ya es ¿Duermes o qué? Sí, sí, sí Vale Vale Vale, esto por aquí Ahí está Aquí está Vale Aquí está Chilling, en verdad A tope Cacho ventanal Uno con la naturaleza Vale 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 A buscar madera Yo voy Yo voy A verlo hace Lo tuyo es que Las escaleras Uy Estén todas En el mismo lado Uy Así que esta va a ser La zona De las Ah, más que todas las escaleras Que había puesto tan hermosamente ahí Claro, tío Y yo, eso no se hace Que las estaba guardando Ah, pues ¿Puedo estar a algún lado, tío? Pero no, no las pongas Mi casa, sobre todo Ahora el mundo es tu casa No, pero que estás al lado de mi casa Estás en mi terreno Bueno, bueno Pues nada ¿Cómo que yo pongo? Pues vamos a hacer una cosa Delimitar terreno ¿O qué? ¿Serio? Me la estás liando, tío Te conozco Vamos a delimitar el terreno De estos bloques para afuera No puedes salir Me la habrá puesto dentro de casa Incluso No, no No se me había ocurrido Sí, hombre Pa' que te guste No, 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 no Déjate Quita eso de ahí, anda Quita eso de ahí Que te expropio, eh Quita eso de ahí, anda Que queda horrible, tío Pero hay que delimitar terreno Pero no lo pongas así Yo qué sé Por lo que con antorchas No lo pongas con eso Esto es algo provisional Ay, provisional, mis huevos Tío, esto va a ser una aldea Tío, guapa, tío No hay que crear muros Quita esto, anda Malión Venga ya Venga, todo un trío Venga, diviértete Más cobastón para mí Mira, creció justo el árbol, tío Pues mira, me lo voy a llevar No, yo decía el otro y el otro Ey, David ¿Qué tal todo? Venga, te voy a ayudar a quitarlo A ver si nos vamos a encontrar Y nos vamos a romper Lo sabía ¿Por qué me pegas? No, 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 no Mis niveles, mis niveles, tu padre Ahí te mueras Hazte tepeatete que desaparezca todo Estoy aquí, tío Dame mis cosas, tío Y mis niveles Tío, tenía 15 niveles Te voy a reventar la cabeza ahora No tengo nada, tío Dame mis cosas, anda Es que no tengo nada tuyo Naoki Dame mis cosas Naoki Voy, voy, para Esto es la venganza Crear una troya Venga Oye, pero que esas son mis cosas, cabrón Que no pillo nada tuyo No sientes las piernas Los ladrillos de piedra que te acabas de coger ¿Qué ladrillos? Llevo roca Tenía más ladrillos, eh Oye, aquí me faltan cosas, eh Y aquí también me faltan cosas Dame tú mis cosas Pero es que yo no tengo nada Tú y yo Déjame comprobarlo Mira, mira Voy a hacer un cofre, voy a hacer un cofre Y voy a meterlo todo Déjame Quiero comprobarlo, tío Vale, a ver Y... ¿Cómo suponía? Piedra Ok, vale Esto es tuyo 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 Bueno, pues vale El caso Ven aquí Perra Cosas, dame mis cosas No he cogido nada No he cogido nada Podría, pero no he cogido nada Ahora hemos perdido los dos tonos niveles Por tontos Oye, aquí me faltan Comida, eh A mí no me... Yo no tengo Tengo cero comida Sinceramente Mira, lo ves como si Tenías mil ladrillos Pero que yo Tenía ninguno Que si tenías Que no Que si Oye, devuélveme mi tronco de hábeto Que me has robado Tenía 20 al menos Gracias Gracias Hombre Las cosas de uno Se devuelven Por mis modos Que se la voy Exacto Gever Wepicos, batallas de rap Del friquismo No, por favor Como tra Finel Por Dios Hoy he visto un video Que hizo Orzlock Embareo de atos Y sale en los comentarios Zora diciendo, no, sale Zora y luego sale respondiendo a Zora, vaya guapo el nuevo Keyblade, tío. Épico. Está guapo. El pico donde los hay, a ti. Eso digo yo, mi pico. ¿Quieres un pico? Que vuelve mi pico, ¿no? Sí, sobre todo tuyo. Pues... Oye, yo solo tengo un pico de piedra, si lo quieres. Otra lista, ya ves. Oye, yo tenía un porrón y medio de hachas de hierro, cabrón. No, yo literalmente tengo una. Ya, ya, ya. Se habrán debido esparcir por ahí. Eh... Tiene las coordenadas guardadas. De... De la zona. No, pero me voy a quedar aquí. Lo digo para ir... En busca de arena. Y explorar un poco de mundag. Ve tú si quieres. Ve tú si quieres, yo me quedo aquí. Vale. Bueno, tengo arena aquí abajo. Ahora iré a por ella. Llevarte una cama, también te lo digo. No, no. En plan... Ahora de que se haga de día... Voy. Y cuando sea... Te tarde ya, vuelvo. Tranquila, mamá. Estaré aquí a las 8. Vale, hijo. Espero que a la vuelta no me pegues con el cinturón como todos los días, eh, mamá. Tranquilo, hijo. Solo usaré el hacha. Bueno, mejor que el cinturón... Es... Algo es algo, ¿no? Algo es algo. ¿Quieres que te traiga farinha, mamá? Mira, aquí hay... arena. Ya, ya me he dado cuenta. Voy a dejar aquí un poco de arena también para dejar que florezca. A ver... Vale, listo. Ok. Arenita por aquí, arenita por allá. Me gusta arenita, me gusta arenita. Vamos a dormir, anda. Voy, espérate. Bueno, espérate. Duerme. Avisame cuando sea de día. ¿Dónde has ido? ¿Es de día ya? No. Estoy durmiendo ahora. Duérmete... ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Que no quería dormir? Sí. No quería dormir, eh, perro. Es que estoy lejito de casa. ... ... ... ... ... Que raro que el StreamElements no esté diciendo nada por el chat. Es capaz de haberse bugueado esto, tío. Dona subs, dice. Dona subs. Un amigo por el chat. Todavía no puedo, David. No he llegado. Pero para poder tener subs de pago, tengo que llegar a 50 seguidores y un par de estadísticas más de views, de media y tal. Aún no tengo subs en el canal. Por ahora. Por ahora, tío. Por ahora. Los stonks son los stonks. Pues sí. Mamá, soy streamer de éxito. Tengo 25 suscriptores. Callate, hijo, y ven a comerte la cena. Pero mamá, tengo que hacer stream. Hijo, hijo. Déjate. Hijo, no te pongas así chulita que te reviento en nada. Chervo, ¿qué quieres? ¿Pelea? Exacto, David. Por ahora. Por cierto, David. ¿El próximo domingo hay otro partido de fútbol o qué? Me ha molado, tío, el fútbol, ¿eh? Sí, tío. Me ha molado hacer deporte. Le verás a ir haciendo fin a estos guapas que te hacen feliz. Sí, sí. Un fútbol. Madrele al fútbol champion. Al fútbol champion. Yo soy más de PS, tío. Yo soy de PS. En plan, no lo juego. Pero si lo tuviera que jugar. No tengo comida, tío. El PS es más barato, desde luego. Y no tienes que estar gastando T60 pavos cada año por el mismo juego. Además, puedes jugar siempre un buen juego. Ah, no lo decía por eso. Ah, ¿por qué lo decías? ¿Rendimiento, tal vez? Sí, me gusta más. Al FIFA. Al FIFA. O el Coca-Cola 2008. Con Ronaldinho de imagen de portada. Ese sí que era un buen juego. Sí, tío. Ronaldinho Soxer. Vale, ya tengo justo lo que quería. Oye, ven para acá. ¿Me ves? Voy. O hazte TP. Hazte TP. Estoy yendo al caso. Bueno, si me hago TP, mejor. Mira, lo que tenemos aquí. ¿Dónde estamos, por cierto? Si subes esa colina, está nuestra casa. Vale. Un poco más adelante. Es que he mirado para acá, para estos suculentos cerdos que me van a dar. De comer. Hostia, sí que tienen poca vida, ¿no? Que con un golpe te los cargas. Si le das con un golpe crítico. En la cabeza. Veganas, tranquiles. Solo es un juego. No, nada es un juego. ¿Qué píxeles? Nada es un juego. Tu mamá sí que es un juego. Uuu. Porque está en modo fácil. Ja, ja. Soy re troll. La puta que te repario. Ya ves, me queda mamadísimo. ¿Qué has dicho aquí, pichis? Porque estamos en directo por Twitch. ¿En directo de quién? De Naoki y yo. Estamos en directo. Ah, vale. Entonces no os molesto. Pero... No, no, no. Quédate, quédate. Tú no molestas. Nunca. Oh, menos Mimi. Es que hemos creado un servidor de Minecraft y... En plan... Os vamos a ir comentando a todos que os vayáis metiendo. Para hacer como una serie. Ostras. No sé yo hoy. Yo es que Minecraft nunca me ha llamado la atención. Pero hay animales. Ya, pero nunca me ha llamado la atención. A mí me gusta mucho el organismo. ¿Y qué tal ha ido el día? Pues bastante guay. La verdad. ¿Has llevado a cabo el encargo que te hice? ¿Cuál? Aún has podido. Calla. No sé qué encargo me hiciste. Lo de la foto. Le he hecho muchas fotos. Uy, uy, uy. Ahora me pasas alguna, así que... Le he hecho muchas fotos. Ah. Pero porque es precioso y muy buena modelo. No porque no me lo habías pedido. Sí, sí. De hecho, se me había olvidado. Me voy a preguntar. Ah, no, no. No pienses mal. Ella se ha puesto un outfit bonito tipo vintage. Y estamos haciendo fotos de las perlas. Ah. ¿Tienes alguna donde se haga ella, entre flores y margaritas? Sí. ¿Con ella te refieres a tu amigo? Con ella me refiero a... No digas el nombre, que estamos en directo. Vale. Vale. ¿A una chica? ¿A la chica? ¿Una que empieza por... Sí. ¿Esa? La que me quiere quitar a mi cama, león. Ah. Esa. Bueno. Esa. Pues, si alguna de las fotos está guapa, guapa, quito ya de fondo de pantalla del móvil. No jodas, eso debe ser un rayado. Sí, sí, eh. Sí, sí. A ver, es que la alternativa es eso, o tener al gato de mi amigo que se le ven los huevos por debajo. Pero, tío, si tenías... ¿No tenías un fondo de... De... ¿Cómo se llama? De One Piece. No. Pieza. No sé. Fondo de una pieza. Nah, pero no me lo voy a poner, sería muy tétrico. Ya. 19... 30. Ahora ya tengo una sesión de distramiento para esta semana. Yuki... Stonks. Oye, esto queda raro, ¿no? Hacía en Aoki. Voy. A ver. No voy a estar mirando. A ver. ¿El qué? Eh, un momento, que hago la puerta. Oh, muy bonito. Si lo pones... Esto. No, sí, está bien. Esto es cuatro, creo que sí. O por lo de dentro. A ver, yo lo cambiaría de bloque. ¿Qué harías tú? En plan... Mira. De hecho... En plan, deja este. No, no, mira. Puedes dejar este. Y ahora ahí poner ventanas. Bueno, pero es que va a quedar tú raro, ¿no? Porque piensa que esta parte de abajo, todos los laterales los voy a poner de cristal. Porque es como la planta baja la entrada a la casa. ¿Sabes? O no sé, ¿qué pasa con esto? ¿Qué te pasa, niño? ¿Qué pasa? Pues que estaba intentando copiar todo el diseño de la factura y he visto un cuadro que ocupaba todo el margen y digo, ah, pues mira, pues esto ocupa todo. Y es que había un cuadro que tendría yo que no me acordaba yo que estaba ahí. Y entonces... Oye, pero no me quité la roca que me molaba. Puto. Ah, vale, ok. Consíguete la propia, wey. No, me voy a darte la vista. ¿A qué? ¿Los ladridos de piedra? Sí. Y este lateral que está a la escalera... ¿Cómo lo tapo? A ver. Que no se note que me gusta construir en Minecraft. Para nada. Me curro mucho al 400 o al 200. Ya veo, ya. Espérate. ¿Iba muy pedo? No, ha venido bien. De hecho, me ha llamado esta mañana porque tenía sus dudas de que me hubiera dicho algo que me ofendiera. Que va, si es mona, está borracha. Hola, Paula. Manu, TR570. Paola. Manu. ¿Eres nuevo por el canal? Espero que no seas uno de esos trolls del otro día que vienen a molestar otra vez. ¿Trolls del otro día? Gracias por los ánimos, Paola. Si es que se me metieron unos el otro día, tío, empezaron a molestar. Que flipas. Yo ya, entra uno nuevo. ¿Eres troll? ¿Eres troll? El gato, Sergio, el gato. Sergio, el gato. Ah, Manu, eres de Rosa. Vale. Entonces eres de confianza. ¿Qué pasa en Rosa? No, o sea, hay un canal en Twitch que se llama Rosa Prieto Draw, que hace ASMR por las noches, madrugadas. Ah, sí, la chica del otro día. Sí. Y hace... Hace... O sea, estás suscrito al canal. Oye, ¿duermes o qué? ¿Qué pasa? Me ha abandonado la partida. Me encanta. Ahora no te voy a avisar si ese día. Chúpate Elsa. Ah, perro. Ah, qué. Tengo mis trucos. Tienes tus mototrucos. Efectivamente, caballero. ¿Vamos a hacer una...? Estoy de riesgo. No me renta. Sí, Paola. Se metieron... O sea, yo estoy en un servidor de Discord que se llama ToothGank o algo así, no me acuerdo ahora. Y se metieron tres a petar el chat, a meterse en llamada y molestar y tal. Pero no les des importancia, si les des importancia es lo peor que podemos hacer. No, pero que me han preguntado. Ah, vale, vale. Y pues eso, se pusieron un poco a molestar. Y luego los baneamos del canal y se metieron a mi directo. ¿Cómo? No lo sé, porque no sé, no les comenté que tenía canal de Twitch. Pero es que hicieron un trabajo de investigación. Una vez que estudio en varios días, se enteraron de todos nuestros cotilleos. Ya veo, ya. Y pues eso, se metieron a mi grupo de Discord, se pusieron a petármelo, les baneé. Y el canal que estuvieron petando lo borré, que era el chat general, y creo uno nuevo porque me salía más rentable que borrar todo lo que me habían escrito. Ahí está el bot, eh, para borrar todos los mensajes de su usuario. Yo es que no tengo... No ya, pero en mi canal no, tío. Ah, pero claro, en tu Discord, ¿no? Sí. En tu servidor Discord. Sí, los detectives troll. Hola, Rembrandt. Pero ¿cómo va a estar jugando Minecraft sin Bangarang de fondo? Ponemos a Bangarang, Rembrandt. ¿Quieres ver a Bangarang? Pues vamos a poner Bangarang. Venga. ¿Cuántos espectadores tienes? Eh, no lo sé. Nunca lo miro. Tres. Vaya guapo, tío. Te tengo uno, chaval. Soy yo mismo. Ah, mira, ya estás haciendo la segunda planta. Sí. Vamos a escuchar Bangarang de Skrillex. Te he puesto Bangarang, ¿eh, Rembrandt? Por eso entré. Somos cinco. Ojo, que somos cinco. Fiesta. Ojo, que es un desastre cuando hago facturas, ¿eh? A ver si alguien se mete a mí de sprint. Oh, mierda. Se me ha olvidado esto. A ver, pues sprint, bueno. De verdad, soy un desastre cuando hago facturas, ¿eh? Multicum. No puedo hacerlas. No se me ha dado bien. Eh. Alright. Eh. Alright. Eh. Alright. Alright. Madre mía, es que juntito de allá. Pues ritmo me pones para pasar apuntes. Jejeje. Somanos tres. Repare. Somanos tres. Somanos tres. Uy. Somanos tres. Cha, 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 cha. Somanos tres. Uy. Cha, cha, cha. Cha, cha. No sé cómo, pero ayer tenemos con amigos. Eh. Alright. Fue esta naturalidad maravillosa. Vale. Ya está. Vamos a... A calmarnos un poco. Que no quiero que Skrillex se lleve... Iba a decirme dinero, pero no gano nada. Así que, ja, ja. Eh, bueno, pues así. Vamos a comer y vamos a seguir construyendo esto por aquí. Se fue la de ayer y me entró el remordimiento y no sabía si entrar o no. ¿Toca? ¿Por qué? No sé. ¿Qué pasó ayer? Estás en directo. Ah, vale. Eh, ahora te digo por tu lado, Naoki. Vale, vale. Yo estoy por acá. Cha, 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 cha. Somanos tres. Sweet daddy. Tengo más hachas, ¿no? Vale, bien. ¡Hachas, hachas! ¡Hachas! ¡Como vikingos! De verdad. No seré yo... Muy bonita. Un puto... Genio. Eh... Me acaba de dar un lapsus. Pequeño error de cálculo. ¿O cómo va el tema? Es cuatro. Porque estas escaleras me son más largas y las otras más cortas. ¿Cómo? Venga, camaleón, que vaya bien. Voy... Que vaya bien en el directo, voy a desayunar, que yo recién me levanto. Ok, Manu, que vaya muy bien el día. Y buen provecho el desayuno. Sí, pongo esto por aquí. ¿Yo puedo bajar con esto? ¿Puedo bajar? ¿Cómo me gusta la capacidad que tengo para filmar cosas cuando estoy en cierto estado mental? Para poder acordarme de todo lo que hice. Está bien. Vamos a ver lo que has hecho. Que la lío. Y lo subo todo ahí. Lo subo todo a YouTube y lo dejo ahí como una especie de archivo. Oh, sí. A ver, ¿qué te pasa acá, Manu? No, nada. Eh... Ya he averiguado por qué. En plan, digo, porque estas escaleras son más largas que estas. Y he llegado a la conclusión de que era porque un piso es más alto que otro. Sí, sí. Pero además muchísimo, ¿eh? Sí, el doble. Mucha diferencia. Mucha diferencia, pa. Ayer Naoki, bueno, en la foto esa que subí claramente, mis amigos y yo estábamos en un estado desmonetizable. ¿Me la ha pasado? No, no, la que subí a Instagram. Eh... No, te pasé lo que pasó ayer por mensaje privado. Pasame a mí también por mensaje privado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Rebra, acabo de leerlo. Sí, sí, sí. Es que no estaba 100% en mis cabales cuando le di. No puede ser verdad. Obviamente no es excusa. Después le pedí perdón. Dijo que no había ningún problema, pero igual te da el remordimiento. Porque no, yo lo tomo mal. ¿Eh? Yo no creo que yo lo tomara mal. No, no, yo creo que tampoco, pero bueno. No, te decía en alguien la foto que subí a Instagram, claramente estábamos en un estado desmonetizable. Y un amigo escuchó un ruido en mi cuarto y me dice, ¿qué es eso? Y yo digo, no, debe ser el espíritu de mi abuela. Y me dice, para hijo de puta, no me asustéis. Nada de locos, de loquitos. Eba, qué susto. Y se fueron... Esa foto, a ver a qué hora fue esa foto. Por cierto, lembran, he visto por las noticias que el maravilloso presidente de tu país ha ido a la zona afectada por los incendios. Sí, sí, sí. Y el pueblo le ha recibido a pedradas. Sí, sí. A la próxima que vuelva. Fue a las 4 de la mañana esta foto. Vos pensás que... La de Instagram, vos pensás que ellos se fueron a las 8 de la mañana. A ver, pero que yo sepa, ¿los incendios esos fueron provocados por el propio gobierno? No, no, no se sabe bien por qué son. Algunos dicen... Es como teorías conspirativas del país. Algunos dicen que fueron la RAM, que es como una asociación de indígenas que quieren recuperar sus tierras. Entonces queman casas de los huincas, como nos llaman ellos, que es el hombre blanco, para recuperar sus tierras ancestrales. Otros dicen que fue un incendio provocado para poner hoteles y construcción. El tema es que ahí no hay ningún interés de hotelería porque ya está como todo copado. Pese a que es muy linda la zona y qué sé yo. Y otros dicen que, bueno, fue un boludo que estaba fumando en el bosque y tiró la colilla por cualquier lado y se prendió todo el fuego. Sí, era muy gracioso eso. Porque no dejan hacer cortafuegos, que los cortafuegos son como... Talás. Entre cierta cantidad de árboles, talás, por ejemplo, 100 o 200 metros. Entonces, el fuego no se puede expandir porque está ese pasillo de nada. Pero no lo dejan hacer por, bueno, temas ambientales. Perfecto, ya tenemos esto. Yo espero que ningún indígena nos venga a quemar la casa, eh, Naoki. No, ustedes no viven en Argentina, no se preocupen. No, me refiero a Minecraft. Ya sé que no vivimos en Argentina. Gracias por la información. Gracias por la información. Oye, aquí también hay indígenas. No, ya. Pero no creo que haya indígenas con ganas de recuperar sus viejas tierras. Bueno, si los quieres llamar fachas, pero... Esa no me la esperaba, tío. Ha sido muy buena. Las cosas como son. Yo he mostrado la información a dónde. Un momento, que me están llamando, chicos. Yo bien, yo bien. Y tú, ¿qué tal? ¿Dónde, Colón? Si lo quieres llamar a... ¿Dónde, polla? Me ha llamado un número que no tengo agregado. Y yo creo que me ha llamado sin querer porque se escuchaba como un bar. Tendrá el móvil en el culo. Y... Me está llamando otra vez. Con el teléfono, el que quiere. Diga. En directo. ¿Quién es? Niña, ¿cómo te fue? ¡Talentos! No, porque no me está llamando con número oculto, ¿eh? Y Niña, ¿cómo te fue el tema de dormir? ¿Pudiste o no? Un momento, chicos. Del directo. Que me voy a apuntar el número. Y voy a ver si tiene WhatsApp para ver quién es. A ver si tiene WhatsApp, ¿sabes? Pues he dormido bien, pero he tenido sueños muy raros. No. ¿Qué? Sí. Creo que sé quién es. ¿Quién es? Mi ex. Perfecto. No. Sí. Dile mis entradas, hija de puta. Me ha hecho demasiado cristal. Yo creo que va fumadísima, tío. ¿Cómo vas a hacer? ¡XD! ¡XD! Están diciendo por mi chat, Camaleón. ¡No, no! Es que la situación es un tanto... ¡Puta la madre! ¡Ay, no! Me acaba de escribir por las entradas. Perfecto. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué dice? ¿Se vas a vender mis entradas? Y le digo, ¿cómo es tus entradas? ¿Quién las pago? A ver. A ver, describe quién las pago. Dile, si quieres te las revendo. Y se las revende es al doble. En uno de los múltiples videos que filmé ayer, hablo de vos. ¿Cómo? Ya, ya, David, la sentadas. En uno de los múltiples videos que filmé ayer, hablo de vos. ¿Pero dices cosas buenas? Sí, sí, sí. Ah, bueno, vale, menos mal. ¡Ah, pues! ¡Aquí está Manía! Madre mía, salseo en directo, chicos. Sí, sí, salseo en directo, ¿eh? Hago un directo de Minecraft y pasa esto, entre paréntesis, le llamo a mi ex. Exacto. Con todos los círculos rojos en el celular. Le he dicho, ¿cómo tú sentas? Las sentadas son mías, las he pagado yo. No, claro. Y no sé, se supone que no querías saber nada de mí. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me escribes? Déjame tranquilo. Y lo mejor, ¿por qué coño te llaman? Para no hablar. ¿Cómo es eso? No, es que hay como música de fondo. ¿Qué tiene? ¿La lamenta de carillo? No sé, no me voy a meter en ese fregado, no voy a fregar. No, tío, llamas para dejar música de fondo. O llamas o no llamas, pero... Ya. Servicio Movistar. Bueno. Ya decía yo que me ha dado un golpe en la cabeza y he dicho, hostia, este número me suena, tío. Me ha dado un golpe en la cabeza, tío, estás bien. No, a ver. No literalmente, coño. Ya, ya. Mejor que pasión de gavilanes, dice uno por mi chat. Sí, sí, David. Aquí entras a ver un directo de Minecraft y te encuentras al ser amoroso, tío. Y acabas con cinco enfermedades distintas. Sí. Cinco enfermedades de transmisión sexual. A robar lembrancitos. Oye, con respeto, ¿eh? Hombre, por favor. Eso, que estamos en directo. ¡No, no, no! ¡Más, no! Hombre, y a ver si quieres las entradas que me pague 200 euros, tío. Hombre, por supuesto. Hombre, lo mejor son mis entradas. En algún momento está en plan de... En algún momento ha llegado a la conclusión de que las entradas son suyas. Sí, sí, o sea, yo no sé en qué momento ha llegado a esa conclusión. Hola, Creepers. Hola, Creepers. Hostia, qué guapa. Lucha épica. Ya que las has pegado tú, lo suyo es que las utilices tú. Es que es lo lógico. Ya, ya. A ver si la tienes tú. Aparte, el valor simbólico que le tengo a las entradas. Porque las compramos justo cuando se murió mi abuelo. O sea, cuando estaba muriéndose porque le pillaron cáncer y a los diez días se fue. Y me dio el coñazo para comprar las entradas cuando yo estaba en el hospital viendo cómo mi abuelo se moría. Y ahora por mis putos cojones que a ese concierto voy a ir. Vaya tela. Porque va a ser como despedirme de mi abuelo. ¿Cuándo es el concierto? ¿Qué? ¿Y cuándo es el concierto? Iba a ser el 26 de junio del año pasado, pero lo retrasaron al 26 de junio de este año. Vas a vender mis entradas. Y es que sigo flipando. ¿Pero te ha hecho algo más? No. Nada, pasa de su culo. Pasa de su horto, ya está. No te compliquen más la vida. Vaya ideas de bombero tolero, macho. ¿Para flipar? ¿El qué? Duerme, Naoki. A que tengo un zombie dentro de casa. A que le esté pegando con carne de zombie. Canibalismo. Como si... Por ejemplo, el humano y le estuviese pegando con su propia pierna. Sí. Iba a ir para allá, pero hay un creeper, así que mejor no voy. Pues cada vez que me habla mi ex, me pongo de un nervioso que flipas, tío. Eso significa algo, tío. Significa que déjame en paz, no quiero saber nada. Significa que el amor sigue en pie. A menos que me pongo nervioso hasta el grupo que nos metimos ayer. Madre mía, ¿por qué hablan tanto y de tantas gilipolleces? Luego fuera de directo te lo explico. Madre mía, toda la mañana llegándome notificaciones de ellos como, por favor. ¡Dadme espacio! ¡Tengo más amigos! ¡No puedo socializar tanto! ¡Por favor! ¡Por favor! Esto me dice... Yo soy... Yo se lo dijo a él, no sé ni pronunciar ya palabras, tío. Yo se lo... Madre mía, camaleón. Le he hecho una foto... Es que... Es que es como modelo... Es que me cago en la leche. Enseñame alguna, güey. Pero por el... Por el grupo no, por... No, obviamente pásamelas por pecado. ¿Sabes? No qué sé, tío. Ah, no. Me las regaló tu madre. Alicia, de eso nada. Una entrada la compraste con los 50 euros que te dio... ¿Entrada de qué? ¿Quién ha venido? ¿Qué estáis haciendo cosas ilegales? Entrada de estas bandas españolas que les gustan a ustedes. ¿Extremoduro era? Ajá. Ah, pues tanto es Topa y Extremoduro. Es que te gustan las canciones de Tío Jardín Bacar y yo no digo nada, coño. Hasta que Dios que os gustan a vosotros los españoles, ¿sabes? Pueda madre. Sí, bueno, y no estoy en un estado muy como para mantener una charla... Hoy. Perdón. ¿Estás borrachos? No, no. Me estoy recuperando de la noche. Qué cabrón. Te acabo. No, me sabe que mi papá me decía si yo venía a comer un asado. Yo tipo, de una. ¿Te comería de qué? ¿Qué cosa? ¿Has dicho me comería un? No, no, dije de una. Porque me dijo que mi papá venía a comer un asado. Ah, pues qué rico. Bueno chicos, hasta aquí el directo de hoy. Yo me marcho ya. Disfrutad de lo que queda de día. Nos vemos. Nos vemos. Ya hemos visto. Gracias por ver el video